Comentar el libro que se acaba de editar. Comentar, digo. Contribuciones al pensamiento parece tarea un poco técnica. Y si este es el tratamiento al que estamos exigidos por el presente material, debemos aclarar que trataremos de hacer una presentación en la que resalten los nudos principales del escrito sin llegar a rigorismos excesivos. Este libro, como sabemos, consta de dos ensayos reflexivos en torno a tópicos que aparentemente se encuadran dentro de la psicología y de la historiografía según revelan sus respectivos títulos. Psicología de la imagen y discusiones historiológicas. Pero ya se verá cómo ambos estudios se entrelazan apuntando al mismo objetivo que es el de echar la paz para la construcción de una teoría general de la acción humana. Hoy por hoy, no suficientemente fundamental. Cuando hablamos de una teoría de la acción no estamos planteando solamente la comprensión del trabajo humano como lo hace la traxeología de Kotarbinkis, Kolimovsky y en general la escuela polaca, que por cierto tiene el mérito de haber desarrollado el tema inextensu. Nosotros nos dirigimos más bien a la comprensión del fenómeno del origen de la acción, de su significado y de su sentido. Desde luego, podrá objetarse que la acción humana no requiere de ninguna justificación teórica, que la acción es antípoda de la teoría, que las urgencias del momento son por demás prácticas, que los resultados de la acción se miden en términos de logros concretos y que por último no existe el momento de teoría ni de ideología, ya que éstas han demostrado su fracaso y su derrumbe definitivo dejando por fin el paso libre a la realidad concreta. Los bancos deben interesarse a la elección de las instancias más adecuadas para el logro de la acción eficaz. El fárrago de objeciones anteriores muestra un indudable trasfondo pragmático que, como sabemos, se describe cotidianamente como una actividad anti-ideológica que somete el valor de su prueba a la realidad misma. Pero los defensores de esta actitud nada nos dicen en torno a qué cosa es esta realidad que menciona, ni entre qué parámetros se emplaza la acción para ser medida como eficaz. Porque si el concepto de realidad queda reducido a la burla comprobación perceptual, nos mantenemos dentro de la superstición que la ciencia desmiente a cada paso del desarrollo. Si se menciona la eficacia de la acción, será bueno como mínimo establecer si el supuesto éxito de esta se mide en términos inmediatos, concluyendo el derecho mismo, o si sus consecuencias continúan desarrollándose aún cuando la acción haya terminado. porque si decimos lo primero no se advierte como una acción, puede conectarse con otra, quedando en campo libre a la incoherencia o a la contradicción entre la acción de un momento B respecto de la acción y un momento A. si en cambio existen consecuencias de la acción, es claro que en un momento A esta puede ser exitosa y en un momento B deje de serla. En fin, esta ideología que pretende no serla debe ser contestada a modo de digresión y a un arriesgo de una caída de niveles positivos porque aún siendo el caso de su valor argumentado ha logrado una cierta instalación como creencia pública lo que hace generar reacciones desfavorables frente a todo planteo como el que nosotros exponemos. Por nuestra parte apreciamos el valor de las formulaciones teóricas en torno al problema de la acción y encuadramos a nuestra concepción dentro de las culturas ideológicas entendiendo por ideologías a todo conjunto de pensamientos quien digo o no que se articula en sistemas de interpretación de una determinada realidad. Ya desde otro ángulo rescatamos para nosotros una total independencia con respecto a las teorías que nacidas en el siglo pasado han demostrado su fracaso no solamente práctico sino sobre todo teórico. Así pues, el derrumbe de las ideologías decimonónicas en nada disminuye sino más bien lo contrario a las nuevas concepciones que hoy están en proceso de gestación. Además decimos que tanto el fin de las ideologías reconocido por Daniel Bell en la década del 60 y el fin de la historia anunciado hace poco por Fukuyama responden a una percepción aniquiada porque tienden a cerrar un debate que en términos ideológicos quedó ya agotado en la década del 50 por supuesto mucho antes de que algunas espectacularidades políticas actuales sobre faltaran a quienes admitieron con retraso el paso de la historia hipnotizados como estaban con los supuestos del éxito práctico. Así es que este pragmatismo añejo cuyas raíces encontramos en el Metaphysical Class de Boston hacia 1870 y que James y Fay expusieron con la modestia intelectual que nos caracterizaban para que son también en términos ideológicos hace ya mucho tiempo y ahora solo resta ver las espectacularidades que han de acabar con los supuestos del fin de la historia y el fin de la filosofía. Aclarado el objetivo que planteé el presente libro y esto es echar las bases para la conducción de una teoría general de la acción humana y vemos a un punto más importante del primer trabajo titulado Psicología de la Iglesia. En él se trata de fundamentar una hipótesis según la cual la conciencia no es producto ni reflejo de la acción del médico sino que tomando las condiciones que éste impone termina por construir un enlace o conjunto de ellas capaz de movilizar la acción hacia el mundo y con esto modificarlo que el productor de la acción con ella se modifica y en continua retroalimentación se evidencia una estructura sujeto-mundo y no dos términos separados que ocasionan desinteres. Por tanto, cuando hablamos de conciencia lo hacemos en simple acuerdo con el enfoque psicológico que impone el tema de la imagen pero a la vez entendemos a la conciencia como el momento de la interioridad en la apertura de la vida humana en el mundo. De acuerdo a su señor a este término se lo debe comprender en el contexto de la existencia concreta y no separado de ella como suele serse en las distintas corrientes psicológicas. En el trabajo que comentamos es una pieza de importancia la determinación de los fenómenos de representación con referencia a la espacialidad precisamente porque gracias a esto el cuerpo humano puede desplazar y en suma actuar en el mundo del modo que le es característico. Si nos alcanzara con la explicación reflexológica tendríamos en parte solucionado el problema. Crea que la respuesta diferida frente a los estímulos la respuesta postergada frente a los estímulos necesita de una comprensión más amplia y ya que hablamos de una elaboración en la que el sujeto llega a la conclusión de operar en una dirección y no en otra se nos dirige tanto el concepto de reflejo que al final no explica nada. Para el estudio de la conciencia convertida en conducta buscamos antecedentes en contrasto con varios estudiosos y pensadores entre los cuales sobresale Decá quien es la singular epístola enviada a Cristina de Suecia habla del punto de unión entre pensamiento y movilidad de fuerza. Casi 300 años después Brentano introduce en la psicología el concepto de intencionalidad que en su momento había rescatado la escolástica al comentar a Aristóteles. Pero él concluye que el sentido de la intencionalidad se hace exhaustivo particularmente en sus ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Este autor al poner en duda los datos del mundo externo y aún los del mundo interno siguiendo la mejor tradición de la reflexión estricta habla el camino de la independencia del pensado respecto de la materialidad de los fenómenos. Pensar que hasta ese momento se encontraba financiado en la pinza que por un lado representaba el idealismo absoluto segeriano y por otro la ciencia psico-natural a la razón en rápido proceso de desarrollo. Husserl no se quedará en el simple estudio del dato ilético del dato material sino que producirá una reducción idéntica a partir de la cual ya no se podrá volver atrás. Con referencia a la espacialidad de la representación en general habrá de considerarla como una forma de la cual los contenidos no pueden ser independientes. Con distinta amplitud comprobará que el color en toda imagen visual es no independiente de la extensión. Y este punto es de importancia capital porque instala a la forma de la extensión como condición de toda representación. Es allí donde se acerce el tomado por nosotros como la base teórica de la coordinación de la hipótesis del espacio de representación. Lo anterior, sin embargo, requiere algunas explicaciones auxiliares que consideraremos muy por encima. en primer lugar, habremos de entender a la sensación como el registro que se obtiene en la detección de un estímulo proveniente del medio externo o interno que hace variar el tono de trabajo de sentido arrestado. Por otra parte, comprenderemos a la percepción como una estructuración de sensación efectuada por la consciencia referida a un sentido o a un conjunto de ella. Bien sabemos que ya en la más elemental sensación existe un fenómeno de estructura, pero concediendo a la psicología clásica una aproximación de nuestros temas y no discutiremos excesivamente las definiciones anteriores. Por último, diremos que la imagen de la imagen que se trata de una representación estructurada y formalizada de las sensaciones o percepciones que provienen o han provenido del medio externo o interno y que precisamente por la estructuración que efectúan no pueden ser denominadas como meras copias pasivas de la sensación según creyó la psicología ingenua. En una discusión con la psicología dominica llegamos a la conclusión que tanto la sensación como las percepciones y las imágenes son formas de consciencia y que sería más correcto hablar de consciencia de la sensación, consciencia de la percepción y consciencia de la imagen sin necesitar para ello colocarnos en actitud a perspectiva. Lo que se quiere decir es que la conciencia modifica su modo de estar que esta no es sino un modo de estar por ejemplo emocionada expectante atenta de acuerdo a la idea de intencionalidad es claro que no hay conciencia sino de algo y que ese algo no puede escapar a la espacialidad del representante. así como todo representar en cuanto acto de conciencia se refiere a un objeto representado y no puede separarse a uno de otro por cuanto por más estructura el hecho de representar cualquier objeto involucra al acto correspondiente de conciencia en la espacialidad del ángel y por más que se experimente con representaciones externas que tienen por base a los cinco sentidos claros como aquellas internas que se originan en la cenestesia o en la kinestesia siempre se espacializará. Por otra parte así como la espacialidad de la sensación y percepción que están referidas a la ubicación en lugares del cuerpo en el que se alojan los detectores sensacionales las representaciones correspondientes siguen el mismo camino. Representar por ejemplo un dolor de muela hoy ya inexistencia representar el dolor de muela hoy ya inexistencia es tratar de recrearlo en un punto preciso de la cavidad bucal y no en un pie. Esto es claro y vale para todas las representaciones pero aquí es donde surge uno de los problemas más interesantes. La imagen puede modificarse de tal modo que recreando al objeto por final termina por ser muy reconocido y esta deformación fue considerada como uno de los defectos fundamentales de la imagen según la psicología ingeniera. Para ella la idea estaba clara. Si la imagen era una simple copia de la sensación que servía a la memoria para poder recordar es decir, era un instrumento de aquello que llamaban facultad de la memoria toda deformación era casi un pecado contra la naturaleza que ya habrían de poner en breve los psiquiatras de la época con enérgicos tratamientos cuando alguno desafortunado se excedía en su alteración de la realidad. Pero, bromas aparte, era evidente que el naturalismo y no podía ser de otro modo invadía a la psicología como al arte, a la política y a la economía. Pero era aquí que este defecto de la imagen que hace que ésta se deforme, se transforme y por último se traduzca como en los sueños de una fuente sensorial a la localización en otra fuente muestra no sólo la flexibilidad de el hombre sino la extraordinaria actividad. Se considera que desarrollar cada enunciación presentada caería fuera de los límites de esta exposición. Así es que continuaremos con el día inicial de mostrar los nudos más importantes de esta investigación. Entramos, nos encontramos con aquel que muestra la imagen actuando en distintos niveles de conciencia y produciendo diferentes reacciones motrices según sea la interiorización de la interiorización en que ésta se robó. Para confirmar lo dicho, se comprueba que una misma imagen que posibilita la extensión de la mano en vigilia, al ser internalizada durante el sueño, no mueve a este miembro, salvo casos excepcionales de sueño alterado o de sonalgurismo en los que la imagen tiende a externalizarse en el espacio de representación. Aún en vigilia, un fuerte golpe emocional hace, en ocasiones, que la imagen de huida o repulta se internalice de tal manera que finalmente el cuerpo quede paramitado. Inversamente, en los estados alterados de conciencia puede comprobarse cómo la proyección de las imágenes, es decir, las alucinaciones, dinamizan la actividad corporal con referencia a fuentes sensoriales que están traslocadas y que traducen en reelaboraciones del mundo interno. De esta suerte, la ubicación de la imagen en distintas posiciones y profundidad del espacio de representación, disparan la actividad corporal Pero es conveniente recordar que estamos hablando de imágenes que tienen por base a diferentes grupos de sentido, sean estos internos o externos, de manera que las imágenes en estética se obran en la profundidad y en el tratamiento correspondiente, provocarán abreacciones y somatizaciones en el intracuerpo y las correspondientes a la kinestesia serán las que finalmente actúen sobre el cuerpo desde adentro para que éste se pongan movimientos. ¿Pero en qué dirección lo hará el cuerpo ya que la kinestesia delata un fenómeno de interioridad? Lo hará subiendo direcciones que habrán de trazar otras representaciones que tienen a los sentidos externos por base de la zona. Versamente, al imaginar mi brazo extendido hacia adelante, comprobaré que éste no se mueve por ese solo hecho, sino que trazaré la dirección según comprueba la experimentación del cambio de tonalidad muscular, pero éste habrá de moverse cuando la imagen visual se traduzca en kinestesia. Avanzando un poco más, impulsionaremos en los temas de la naturaleza del espacio de representación y en los conceptos de co-presencia, horizonte y paisaje en el sistema de representación. Nada nuevo habremos de agregar a lo dicho en los parágrafos 3 y 4 del capítulo 3 de Psicología de las Imágenes dado en lo referente a la conclusión final de este trabajo. No hemos hablado de un espacio de representación en sí ni de un cuasi-espacio mental. Hemos dicho que la representación como tal no puede independizarse de la espacialidad sin afirmar por ello que la representación ocupe un espacio. Es la forma de representación espacial la que tenemos en cuenta. Ahora bien, cuando no mencionamos a una representación y hablamos del espacio de representación es porque estamos considerando al conjunto de percepciones e imágenes internas que dan el registro y el tono corporal y de conciencia en el que me reconozco como yo, en el que me reconozco como un continuo no obstante el fluir y el cambio que experimento. De manera que este espacio de representación es tal no porque sea un contenedor vacío que debe ser llenado por fenómenos de conciencia sino porque su naturaleza es representación y cuando sobrevienen determinadas imágenes la conciencia no puede sino representar bajo la forma de extensión. Así también podríamos haber enfatizado en el aspecto material de la cosa representada refiriéndonos a la sustancialidad de la cosa representada sin por ello hablar de la imagen en el sentido en que lo hace la física o la química. Nos referiríamos en este caso a los datos materiales que proveniendo de la materialidad de la sensación no son la materialidad misma y por supuesto a nadie se le ocurriría pensar que la conciencia tiene color o que es un continente coloreado por el hecho de que las representaciones visuales sean presentadas coloreadamente. Existe, no obstante, una dificultad. Cuando decimos que el espacio de representación muestra distintos niveles y profundidades ¿es que estamos hablando de un espacio volumétrico y dimensional o es que la estructura preceptor representativa de mi celestesia se representa volumétricamente? No se trata de los segundos y es gracias a ello que las representaciones pueden aparecer arriba o abajo a izquierda o a derecha o hacia adelante o hacia atrás o hacia afuera o hacia adentro y que la mirada mirada del observador de la representación se ubica respecto de la imagen también en un emplazamiento en una perspectiva materialista. Podemos considerar al espacio de representación como la escena en la que se da la representación excluyendo de ella a la mirada. Y claro que en una escena se desenvuelve una estructura de imagen que tiene o ha tenido numerosas fuentes intersexual o percepción de anteriores imágenes. Existe para cada estructura de representación un sinnúmero de antelernativas que no se despliega totalmente pero que actúan compresentemente acompañando a las imágenes que se manifiestan en escena. Desde luego aquí no estamos hablando de contenidos manifiestos y latentes ni de vías asociativas que llevan a la imagen en una u otra dirección. Ejemplifiquémoslo así. Cuando imagino un objeto de mi habitación aunque no estén presentes en escena otros objetos del mismo ámbito estos acompañan copresentemente al objeto representado participan del mismo ámbito en el que se da el objeto y gracias a esa región en la que están incluidos otros objetos no presentes sino copresentes puedo hacer desplinar a voluntad uno u otro siempre dentro de los límites que enmarcan a lo que designo como mi habitación. Así también las regiones se estructuran unas con otras no solo en tantos conjuntos de imágenes sino de expresiones significadas y relaciones. A cada región o conjunto de ellas puedo diferenciarlas de otras la esfera horizonte suerte de límites que me dan ubicación mental y que además me permiten el traslado por tiempos y espacios mentales diferentes. Cuando percibo al mundo externo cuando cotidianamente me desenvuelvo en él no solo lo constituyo por las representaciones que me permiten reconocer y actuar sino que lo constituyo además por sistemas competentes de representación. A esta estructuración que hago del mundo la llamo paisaje y compruebo que la perfección del mundo es siempre reconocimiento y interpretación de una realidad de acuerdo a mí paisaje. Este mundo que tomo por la realidad misma es mi propia biografía en acción y esa acción de transformación que efectúo en el mundo es mi propia transformación y cuando hablo de mi mundo interno hablo también de la interpretación que de él hago y de la transformación que en él efectúe. las distinciones que hemos hecho hasta aquí en el espacio interno y en el espacio externo basadas en los registros de límites que ponen las percepciones en el espíritu táctil no pueden ser efectuadas cuando hablamos de esta globalidad de la conciencia en el mundo para la cual el mundo es su paisaje y el yo su mirada. Este modo de estar en la conciencia en el mundo es básicamente un modo de acción en perspectiva cuya referencia espacial inmediata es el propio cuerpo no ya solamente el intercuerzo pero el cuerpo al ser objeto en el mundo es también objeto del paisaje y objeto de transformación el cuerpo termina adiviniendo brote de la intencionalidad humana y las imágenes permiten reconocer de actuar conforme se estructura el paisaje en individuos y pueblos conforme sean sus necesidades o lo que crean que son sus necesidades así tenderán a transformar el mundo. Para concluir con estos comentarios sobre psicología de la imagen agregaré que en la configuración de todo paisaje actúan coprecientemente contenidos técnicos especies de creencia o relaciones entre creencias que no pueden ser sostenidas racionalmente y que acompañando a cada formulación y a cada acción constituye la base sobre la que se asienta la vida humana en sus debidos volvibles. Por consiguiente una futura teoría de la acción habla de congredir cómo es esta posible que de su más elemental expresión cómo es que la actividad del ser humano no es simple reflejo de condiciones y cómo esta acción al transformar al mundo transforma también a su productor. Las conclusiones a que se arriben no serán indiferentes como tampoco lo serán las direcciones que se acometan no solamente desde el punto de vista de una ética futura sino desde la perspectiva de las posibilidades de los deshumanos. Hemos de pasar ahora rápidamente a comentar el segundo ensayo del presente. ¿Discuciones? ¿Discuciones? El presente estudiando los requisitos previos y mostrarles que deben cumplirse para la fundamentación de lo que llamamos historiología. Para comenzar la discusión se pone en duda que las definiciones de historiografía o filosofía de la historia puedan ser siendo útiles en un diferente tiempo o más porque se las han utilizado a lo que significa un antiverso es muy difícil llegar a una determinación del objeto actual de la historia. El término historiología fue acuñado por Ortega allá en 1928 en su escrito La filosofía de la historia de Hegel y la historiología. En una nota de nuestro ensayo citamos a Ortega cuando dice que sin aceptarlo en la historiografía y filología actuales el desnivel existente entre la precisión usada al obtener o manejar los datos y la imprecisión más aún la miseria intelectual en el uso de las ideas constructivas. Contra este estado de las cosas en el reino de la historia se levanta la historiología. Va movida por el convencimiento desde la historia como toda ciencia antídica tiene que ser ante todo una construcción y no una agregada. Termina el círculo. Aparela te dijo con la centésima parte de los datos que hace tiempo están ya recogidos y pulimentados bastaba para elaborar algo de un porte científico mucho más auténtico y sustancioso que cuanto el texto nos presenta los libros de historia y termina su círculo. Siguiendo pues este debate iniciado por nuestro tiempo en nuestro ensayo se habla de historiología en el sentido de la interpretación y construcción de una teoría coherente en la que los datos históricos en sí no pueden dictaponerse o manejarse a modo de simple crónica de acontecimiento o pena de vaciar al hecho histórico de todo significado. La pretensión de una historia o mayúscula ajena a toda interpretación es un contrasentido e invalidado en numerosos esfuerzos de la historiología anterior. En este trabajo se estudia desde Herodoto en adelante la visión del hecho histórico a partir de la introducción del paisaje del historiador en la descripción. de este modo se llega a advertir no menos de cuatro deformaciones de la última historia. En primer lugar la forma intencionada de introducir el propio momento en el que vive el historiador para destacar o minimizar hechos de acuerdo a su percepción. Este defecto se observa en la presentación del relato y afecta a la transmisión tanto del hecho como del mismo como la belleza o la religión o la literatura que sirven de fuerza. El segundo error es el de la manipulación de las fuertes que por su impostura no merece mayores comentarios. El tercero corresponde a la significación que permite adelantar o descalificar hechos de acuerdo a un modelo más o menos aceptable. ¿Qué tal el ahorro de esfuerzo con que se manejan los productores y los lectores de tales obras que suelen resultar de gran discusión aunque de descaso valor tiene? En estos trabajos a menudo se sustituye la información que da por historias o habladurías o informaciones de segunda parte. Y en lo que da a la cuarta deformación que hemos adoptado esta se refiere a la serenitud que a veces no está solamente puesta en la pluma del historiador sino en la cabeza del delictor que la censura impide que nuevos puntos de vista se difundan correctamente porque el momento histórico mismo con su repertorio de creencia forma una barrera tal que solamente el tiempo o acontecimientos dramáticos que defiende lo comúnmente aceptado permite extrañar. En estas discusiones se ha visto en general las dificultades que existen para la apreviación de los acontecimientos mediadas pero nuestra desazón crece al comprobar que aún en el relato de la historia inmediada la proja la biográfica el sujeto se cuenta a sí mismo o cuenta a terceros acontecimientos inexistentes o francamente deformados todo ello a su vez dentro de un ineludible sistema de interpretación y esto es así ¿qué nos habrá de ocurrir por respecto a sucesos? que no han sido vividos por el historial y que forman parte de lo que llamamos historia mediana de todas maneras lo anterior no nos lleva necesariamente al servicio histórico gracias a que hemos reconocido la necesidad de que la historiología sea constructiva y que desde luego ocurre con ciertas condiciones que se va a ser considerada como si se llamamos las discusiones continúan pero ahora con lo que llamamos concepciones de la historia sin el fundamento temporal así comentamos en nuestro grabaje en el capítulo 2 para llegar a lo único en los numerosos sistemas en el capitalismo por un elemento de historiología donde el esfuerzo parece apuntar a justificar la fechabilidad el momento del calendario aceptado desmenuzando cómo ocurrieron por qué ocurrieron o cómo deberían haber ocurrido las cosas sin considerar qué es esto de ocurrir ¿cómo es posible en general que algo ocurra? Dos acrílicos que han entendido en la construcción de una de las catedrales de la filosofía de la historia en la medida en que no han respondido a la pregunta fundamental por la naturaleza de ocurrir nos han presentado una historia de la fechabilidad civil ajustada pero sin la dimensión de la temporalidad necesaria para que aquella sea aprehendida en términos generales observamos que la concepción del tiempo que ha primado es aquella propia de la percepción genuada en la que los hechos se desenvuelven sin estructuralidad y en sucesión desde un fenómeno anterior a uno posterior en secuencia lineal en la que cada evento está uno al lado del otro sin comprenderse cómo es que un momento deviene en otro lugar sin aprehenderse en suma la transformación íntima de los hechos porque decir que un acontecimiento va desde un momento A hacia uno B y aquí hasta un momento N desde un pasado transitando por un presente y proyectándose hacia un futuro sólo nos habla de la ubicación del observador en un tiempo de fechabilidad convencional haciendo resaltar la percepción del tiempo propia del historiador y como percepción que es espacializándolo hacia un atrás y hacia un adelante del modo en que las manecillas del reloj espacializan al tiempo para mostrar que este transcurre comprender esto no ofrece dificultades luego de saber que toda percepción y representación se da en la forma de espacio ahora bien ¿por qué habría de transcurrir el tiempo desde un atrás hacia un adelante? y no por ejemplo en sentido inverso o ajado no puede responderse con un simple porque así es y cada ahora es por ambos lados sucesión indeterminada distante se llega a la conclusión de que el tiempo es infinito y al aceptar esta supuesta realidad se aparta la mirada de la finitud del que mira y se transita con la vida con la presencia de que el hacer entre las cosas es infinito que la vida tiene una terminación de este modo las cosas que hay que hacer eluden la muerte de cada distante por esto se tiene más o menos tiempo para determinadas cosas porque tener se refiere a las cosas y el mismo transcurrir de la vida se convierte en cosas de naturalidad la concepción naturalista del tiempo que ha padecido hasta hoy la historiografía y la filosofía del historio reposa en la creencia de la facilidad del ser humano en la construcción del tiempo histórico y con ello se ha llegado a considerar la historia humana como reflejo como epifenómeno simple polea de transmisión de acontecimientos naturales y cuando en un aparente salto de lo natural individual a lo social se ha hablado del conjunto humano como productor del hecho histórico se ha seguido arrastrando el naturalismo en el que la sociedad se ha espacializado dentro del cielo y siempre el mismo un pensado repetitivo estricto nos lleva a comprender que en todo que al ser humano los tiempos no se suceden naturalmente sino que constructivamente actúan los instantes pasados presentes y futuros siendo tan determinante lo ocurrido en cuanto memoria y conocimiento como los proyectos que se tratan de alcanzar por la acción actual el hecho de que el ser humano no posea una naturaleza del modo en que la tiene cualquier objeto el hecho de que su intención tienda a superar las determinaciones naturales muestra su historicidad arrecada es el ser humano que se constituye y se construye en su acción en el mundo y con ello dota de sentido a su transcurrido y al absurdo de la intencionada naturalidad la finitud en términos de tiempo y espacio está presente como primera condición absurda sin sentido que la naturaleza impone en la vida humana con claros registros de dolor y sufrimiento la lucha contra este absurdo la superación del dolor y del sufrimiento es la que da sentido al largo proceso de la historia no continuaremos aquí el difícil y extenso debate en torno al problema de la temporalidad al tema del cuerpo humano y su transformación y al del mundo natural como creciente prótesis de la sociedad sino que enunciaremos los principales de la hipótesis que sostiene en el presente edad en el primer término se estudia la constitución histórica y social de la vida humana buscando la temporalidad interna de sus transformaciones dejo ya de la sucesión de acontecimientos lineales unos al lado de los otros posteriormente se observa la coexistencia en un mismo escenario histórico de generaciones que han nacido en momentos diferentes y cuyos paisajes de formación experiencia y proyecto son no homogéneos la dialéctica generacional es decir la lucha por el control del espacio central social se verifica entre acumulaciones temporales en las que exprima el pasado el presente o el futuro y en las que dichas acumulaciones están representadas por generaciones de diferentes lados a su vez a su vez los paisajes de cada generación con el sustrato de creencias que se fronte dinamizan su acción hacia el mundo pero que el nacimiento y la muerte de las generaciones sea un hecho biológico no nos permite biológica y la ley por eso la concepción ingenua de la generación según la cual los jóvenes son revolucionarios los de mediana edad se tornan conservadores y los más viejos reaccionarios encuentran numerosos análisis históricos fuertes mentiras que de noche a ir adelante nos llevan a un nuevo mito naturalista en el que la glorificación de la juventud es un correlato lo que va a definir el signo de la dialética generacional en cada momento histórico habrá de ser el proyecto de transformación o conservación que cada una lanza a su vida por cierto que son más de tres las generaciones que se encuentran en el mismo escenario histórico pero el protagonismo está a cargo de las que hemos mencionado es decir de aquellas que resultan contiguas y no de las que existen compresentemente esto es la de los niños y ancianos pero como toda la estructura del momento histórico está en transformación su signo va cambiando conforme los niños ingresan a la franja juvenil y los de edad maluca son desplazados hacia la anciana este continuum histórico nos muestra la temporalidad de la acción y hace comprender a los seres humanos como protagonistas de su proyecto en fin al extenderse el funcionamiento de la temporalidad rescatamos estas discusiones historiológicas de algunos elementos que junto a los estudiados en psicología de la imagen con referencia al espacio de la presentación nos permitirán también fundamentar una completa teoría de la acción la mamá muchas gracias el tema de la acción de la acción